Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir 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 Lo voy a dividir